Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis sueños Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré Con un grito en carne viva 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!